Música 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 Hola, ¿cómo están? Soy mi pues, yo voy a escuchar ¿Cómo están? Con Andrés, yo voy a comprar otros carritos Es que, es, es Unas de la barra, chilea, madre Unas de la barra, de un pensión que te la fuente tuviera como 10 cabrones un saludo a todos y que la verdad es que el policial los acompaña chatito te ganaste 100 paros